¡Vamos! 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 Veo a través del retrovisor Un par de piernas les doy el amor Boca de sabor, de leche y de menta Que cada vaso y beso de ron Se incluye en la cuenta El ritmo aumenta Tendés el control La fiesta es violenta Dame que tienta No te arrepientas Rimas mujeres Pasión que alimenta Rines las seres Ustedes revientan ¡Vamos! 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 Arriba la fiesta El DJ comienza las fuertes bebidas ¡Hagamos la mezcla! Entra! Tenemos para vos la herramienta Definamos los pasos Así más despacio Me gustas Ateca Por favor calienta Eres mi maestra Demu Extra Toda tu pureza Esa mesa quiere tu presencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!